La Subsecretaría de Deportes y Recreación continúa ofreciendo clases abiertas y gratuitas dirigidas a todas las edades. Entre las disponibles para los adultos mayores están las clases de gimnasia, además de las de yoga. La gimnasia para abuelos se realiza los martes y jueves a las 9 y media de la mañana en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. En esta nota, los detalles. Las clases que se dictan para adultos mayores o adultos son clases de gimnasia suave donde tratamos siempre de trabajar con todos los grupos musculares, hacer un poco de trabajo aeróbico y todo lo que tiene que ver con movimiento articular, siempre respetando la intensidad suave para la gente de edad avanzada. Igualmente, el grupo que yo tengo acá en el Centro de Jubilados, que ya era el grupo que tenía antes Susana Santarone, es un grupo que tiene un nivel muy bueno, hacen un muy buen trabajo aeróbico, hacen algunas coreografías y están, digamos, muy bien físicamente. Así que no lo puedo decir mucho de abuelos porque realmente están muy bien, tienen un muy buen ritmo. Pero bueno, para todos los que se quieran acercar es un grupo, sobre todo que trabaja mucho, no solamente la parte física, sino que es un muy buen trabajo porque es divertido, siempre ponemos música divertida para levantar todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, generar un grupo psicológicamente para la gente grande, eso es muy importante, mantenerse activo desde ese lugar. Una rutina básica tiene tres componentes, la clase, como cualquier otra clase, la parte de precalentamiento, la parte principal y el descanso. En el precalentamiento hacemos una caminata de cuatro o cinco minutos, seis minutos, generalmente un tema musical o dos, que generalmente es de salsa o rumba o cumbia, siempre música alegre. Después hacemos una rutina aeróbica, donde trabajamos la coordinación con la música, la coordinación de brazos y piernas, un poquito de aceleración, no mucho, pero un poco de aceleración del ritmo cardíaco, sí para hacer trabajar todo lo que es el sistema circulatorio cardiovascular, pero siempre respetando los tiempos de cada uno y no hay saltos, no hay impacto, todo es a nivel del piso, todo muy tranquilo, pero siempre generando que la clase tenga una parte principal que sea con un trabajo aeróbico. Después trabajamos lo que es la parte de piso, que es colchoneta, la parte de abdominales, espinales, trabajos de piernas y la parte final, que es el estiramiento y unos minutos de relajación para que el cuerpo vuelva, todos los sistemas vuelvan nuevamente a serenarse para continuar el día.